Hola chicos del primero, hoy quiero compartir con ustedes un libro que se llama Hugo y lo escribió e ilustró Mia Nilsson. ¿Y quién será Hugo chicos? A ver, ayúdenme con la predicción. ¿Cuál de ellos todos creen que será Hugo? Este, 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 este. ¡Malo, sanguinario! Muy peligroso. Y esta historia comienza en algún lugar del norte, en una casita muy pequeña, en un bosque muy grande, vive Hugo. Hugo, en aquel bosque nunca habían visto a un ser tan malo, peligroso y sanguinario como Hugo. Bueno, al menos eso dicen los rumores. Y ya adivinaban quién es Hugo, ¿verdad? Ya está, ese sanguinario, como dicen los rumores. Hasta hace un par de años, Hugo era una estrella de circo. Gracias a él, la carpa se llenaba todas las funciones. ¿Un cocodrino en un circo? Decían. Pero los otros animales envidiaban el éxito de Hugo. Una noche oscura, el envidioso dromedario tuvo suficiente. Así que abrió la puerta trasera del remorque y ¡pam! Con un empujón echó a Hugo. Entre sueños, Hugo vio que la caravana del circo desaparecía por el horizonte. Y se quedó solo en un bosque grande y desconocido para él. Así fue como Hugo llegó al norte, donde nunca habían visto a un animal tan raro y aterrador como el cocodrilo. ¿Qué es eso? ¿Un dragón? ¿Un dinosaurio? ¿Un, un, un monstruo? Pensaron. Como no tenían una palabra, le dijeron que era un monstruo. Toda clase de rumores terroríficos acerca de Hugo comenzaron a circular por el bosque. Miren, vamos viendo las ilustraciones. Es ancho como un camión, alto como un rascacielos y sus dientes son grandes y afilados como un cuchillo. Dicen que en el desayuno se come por lo menos a cinco conejos. Pero no todo es verdad. Es cierto que Hugo es grande y que puede ser peligroso, pero es muy amable. Le encanta hornear, tejer y siempre se asegura de que su casa esté limpia y reluciente. Y luego, lo único que desea es tener amigos. Pero es complicado que eso suceda, ya que todos creen que es un tipo cruel y sanguinario. Incluso los animales más grandes y fuertes se esconden cuando Hugo está cerca. ¿Ya vieron quién está escondido aquí? Ay, ella va al conejo o la liebre a esconderse y aquí se ve una cola de alguien que también se está escondiendo. A veces se siente solo. Por eso un día Hugo decide mostrarles a los animales del bosque que puede ser un gran amigo si le dan la oportunidad. Así que prepara un plan, plan para ser amigos. Debo mostrarme alegre y sonreír para quien me encuentre. Jugar con los demás animales, ayudar a quien lo necesite y por último voy a hornear un pastel e invitar a todos los demás a tomar un café. O un té, o jugo, o leche, o agua. Todo eso hizo en su lista. Solo queda una cosa por hacer. Hugo pega por lo menos 27 invitaciones en el bosque y luego regresa a su casa a esperar. Miren, aquí está el cartel, ¿ya vieron? Y otro, y otro, y otro, Hugo espera, y espera, y espera. Miren, su carita está esperando, ansioso de que llegue algún amigo. Cuando el reloj marca a las cinco y el café ya está frío, Hugo se da por vencido. Ay, yo empiezo a llorar, sus lágrimas de cocodrilo. Nunca voy a tener amigos, mejor me mudaré a donde haya otros como yo. Y mira, empieza a inundar su casa. Así que guarda sus pertenencias más queridas en la maleta y se va. Hugo tiene un largo camino por recorrer. Miren, ahí va Hugo. De repente, mientras camina por la orilla de la carretera, Hugo ve dos pequeños jabelis que viven cerca de su casa y cruzan el camino corriendo sin fijarse. Así que Hugo se abalanza sobre ellos a toda velocidad, justo un segundo antes de que el auto los haga puré y logra rescatarlos. ¡Ay, mamá, mis hijos! Pero en realidad se dieron cuenta que Hugo lo rescató. Cuando Hugo regresa por su maleta, la mamá del jabalí le dice, Hugo, no te mudes a Australia. ¿Sigue en pie la invitación de tomar café? ¡Sí! Grita Hugo contento. Hugo se apresura a regresar a casa para preparar la fiesta. Al día siguiente, a las tres en punto, alguien toca la puerta. Afuera lo espera la familia de jabalí, que está nerviosa. Una vez que todos están sentados a la mesa, llaman de nuevo a la puerta. ¿Quién será? ¿Quién crees que sea? Son el zorro, el pájaro, el búho, el reno, el ciervo, la nutia, la ardilla, el erizo, los dos conejos y el lobo, quien luce muy feroz. Sorprendido, Hugo los invita a pasar y acompañarlos a la mesa. Ahora ya no cabe nadie más, entonces Hugo se ausenta de momento. Los invitados escuchan ruidos extraños que provienen de la cocina. Algo retumba, un estruendo, resuplidos, gruñidos. ¿Qué crees que va a pasar? Enseguida, Hugo regresa con una enorme sonrisa. ¡Ah! ¡Qué piensa el fastidio! ¿Y vieron que traía un cuchillo y un tenedor? Y miren la cara de todos. Están asustados, temerosos, sorprendidos. Hugo sorprende al ver las, se sorprende al ver las caras de terror de sus invitados. Eh, ¿qué pasa? ¿No les gusta el pastel de chocolate? ¡Ah! Los invitados suspiran con alivio y lucen un poco avergonzados. ¿Qué se imaginaban que iba a ser Hugo o ellos? Pensaron mal, ¿verdad? Después todos comen pastel, tartas, galletas y panesichos. Feliz, Hugo bebe su café y empieza a planear lo que preparará para el próximo domingo. ¿Ya vieron a todos ahí tomando su cafecito, su té? Me pregunto si les gustaría mi espectáculo de circo. ¡Pién, Saúl! Y aquí vemos cómo está feliz conviviendo con sus amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cómo crees que fueron los habitantes del bosque con Hugo, chicos, cuando llegó? ¿Fueron solidarios con él? ¿Fueron neopáticos? ¿Alguno de ellos se puso a indagar sobre quién era Hugo, sobre de dónde venía, cómo era su especie? ¿Tú crees que sí fueron indagadores los habitantes del bosque? ¿O crees que estaban informados, que estaban instruidos para eso? ¿Conocían suficiente? ¿O cómo fueron? ¿Piensas que practicaron algún atributo? Hugo, ¿qué atributo crees que practicaba? Bueno, si quieres me puedes dejar los comentarios, escribir escritos y también puedes checar en la cajita. Hay un link que te dejé para que conozcas un poquito más de este libro. Y bueno, diviértanse. Bye.